Hola gente, amigos nuevamente del canal, aquí soy Sergio Hilar, perdónense como siempre con ustedes, seguramente después de leer el título de este vídeo estarás pensando, pero que acabo de leer, acaso mis sueños se han hecho realidad, es que realmente tan pronto y ya va a llegar, pues déjame contarte lo siguiente, Sucede que durante estos últimos días de esta semana, un vídeo se está haciendo muy viral respecto a Dallas of Us, el cual alega de que estaría llegando un nuevo DLC para Dallas of Us, no menciona si es para el 1 o para el 2, es un DLC el cual trataría acerca de las aventuras de Joe, esos 20 años antes del inicio de la primera entrega, Por supuesto que muchos al ver este teaser, este vídeo que dura menos de 2 minutos, habrán estado efusivos, muy alegres, emocionados por querer saber un poco más acerca de este nuevo complemento, el cual como menciona sería exclusivo para la Playstation 5, pero antes de seguir hablando y explicando este tema, deseo que tú mismo o tú misma veas el teaser, el vídeo completo, como dije dura menos de 2 minutos y lo tienes a continuación, Por favor presta mucha atención ¡Suscríbete! 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 Oh, i wish things were different, i wish things were different. But they ain't. El video que acabas de ver fue subido en el canal PlayStation el 28 de enero, o sea hace tan solo 6 días, menos de una semana. Cuenta con un total de 22.176 vistas hasta el momento, con 979 likes y 208 dislikes, más un total de 148 comentarios. Sé lo que estás pensando, pero a veces las cosas pueden ser tan buenas que en realidad terminan siendo no ciertas y este sería el caso, porque muchos han creyado de que este teaser, este pequeño trailer de un supuesto DLC para Dallas of Fast y según como vemos sería para la primera entrega, sería imposible. Este video es completamente fake, es más, se podría tildar más que nada de troll. Empezamos con los detalles más obvios. Primero, este video fue subido al canal como dije PlayStation, el cual no muestra la cantidad de suscriptores que tiene, o sea que el usuario, el dueño de este canal, quitó esa sección. Como sabemos, Sony PlayStation posee 6 canales en YouTube, los cuales tienen incluso por secciones, tiene canal para Latinoamérica, para España, inglés, etc. Y aquí vemos de que este no figura incluso con el check que ya conocemos, el cual indica de que esta es la página oficial de PlayStation. Es el check que siempre está al costado de los nombres, los canales o páginas web. Por lo tanto, esta no es una página oficial directa de Sony PlayStation, es una página independiente que se puso el nombre de PlayStation. Podemos ver que el título de este video que acabas de ver se llama The Last of Fast 2. Homecoming, Desert Trailer PS5. Y que vemos en la descripción del video, incluso todo está tan pero tan exacto como normalmente Sony pondría en un trailer, en un video que sube a sus canales. Dice, Nauri 2 continúa explorando los temas de supervivencia, lealtad y amor en este DLC de un jugador. Este DLC nos cuenta acerca del pasado de Joel antes de conocer a Ellie. Incluso te deja como opción los links directos del canal oficial de The Last of Fast, como también de Nauri 2, y a su vez su Facebook y Twitter oficial de Nauri 2. Lo cual por supuesto, a muchos cuando vieron este teaser, habrán creído o decir realmente es origen oficial por parte de las marcas, en este caso Nauri 2 o PlayStation. Pero solo con ver el trailer te das cuenta de que esto está más lejos de ser completamente real, más aún porque primero utiliza una banda sonora que ya todo el mundo conoce, alegando un poco la nostalgia, sí. Pero solamente nos muestra partes que ya hemos visto en otros trailers, también incluso una conversación de Joel que ya hemos escuchado anteriormente. Lo curioso es que está bien hecho el logo de The Last of Fast Hong Kong, eso realmente amerita a una pequeña duda. E incluso la fecha que ponen que es 4 del 10 de este año, que en este caso sería 10 de abril de este año, puesto que algunos países ponen primero el mes y luego el día. Si bien es cierto que estas pequeñas cosas pueden hacerte creer que realmente es real o que posiblemente sea una filtración que se le ha escapado a Nauri 2, créeme que en esos momentos Nauri 2 nuevamente hubiese salido a decir junto con Sony de que algo se les ha filtrado, hay un hacker o alguien que ha puesto este nuevo trailer. Pero simplemente Sony ni Nauri 2 en redes sociales han hablado acerca del tema. Recuerda que en YouTube hay un montón de fanmates que son creaciones de fanáticos, los cuales pueden llegar a ser lo más reales posibles, pero al final solamente son producciones independientes. En este caso, este trailer. Y si en caso extremo este video, este trailer, este teaser fuera completamente real, créeme que Sony ya desde el primer día que se subió a la plataforma de YouTube, ya hubiese mandado a dar de baja el video como también el canal, ya que es contenido que está subiendo que es robado, aún ni siquiera sería su fecha de lanzamiento y obviamente eso va contra las leyes. Incluso si te das cuenta, en su canal solamente tiene los dos videos y uno de ellos, el primero fue hace 7 meses, curiosamente estos videos fueron estrenados, o sea, no fueron videos que fueron lanzados y ya, sino que tuvo incluso estrenos, y que el primero de ellos fue, como dije hace 7 meses, que era de Uncharted 2020, alegando de que tendríamos un nuevo Uncharted, por así decirlo, y que sería exclusivo para PlayStation 5. Lo curioso es que como ves, hace ya 7 meses fue subido, y como sabemos, en el 2020 no hubo nada relacionado a Uncharted en cuanto a videojuegos, únicamente a la película, la cual ha sido aplazada hasta el siguiente año, 2022. Por lo tanto, puedes entender de que esto es solamente un fanmade, un fanmade un poco bien hecho para algunas cosas, algunos detalles, pero que de todas formas termina siendo algo obvio de que no es nada real. Para muchos al ojo nada más, es claro de que este video es completamente falso, pero podemos ver de que tiene una gran cantidad de visualizaciones, tiene más likes que dislikes, lo que demuestra que mucha gente estuvo de acuerdo con este trailer, con este video, estuvo conforme y obviamente con mucha expectativa. Y más puedes notar esto en la sección abajo de comentarios. Ya que de estos casi 150 comentarios, el 80% alega, confirma de que esto es real. Incluso algunos preguntan de si estará disponible también para PS4 o si realmente estará disponible para PS5. Algunos incluso se quejan diciendo por qué un DLC y no un Dallas O'Fast parte 3, o también diciendo por qué un DLC para la primera entrega, si la segunda es la que es más actual. Como te das cuenta, mucha gente piensa en realidad de que este video es real, e incluso comienza a dar sus comentarios positivos o críticas sobre esto. Y esa es la razón por la cual hice este video. Incluso hubo varios suscriptores que me hablaron acerca de este video, diciéndome si era real o no, e incluso fundamentándome de que sí era real. Pero ya vieron con este video de que efectivamente no lo es. Claro, me da mucha pena decir que no lo es, porque aquí no le encantaría que en estos momentos salga algo nuevo relacionado al juego. Pero como dije, esto toma tiempo, toma desarrollo y por supuesto aún sería muy pronto. Y hablando de Dallas O'Fast, haz de saber de que hace unos días también hay un fuerte rumor, el cual indicaría de que próximamente estaría llegando ya la actualización tan esperadísima de Dallas O'Fast parte 2 para la versión de PlayStation 5. Sabemos que actualmente puedes jugar a la última entrega de Naughty Dog en la PlayStation 5, pero con los gráficos y rendimiento de PlayStation 4, esto gracias a una actualización que puedes realizar completamente gratis. Pero al hacerlo no estás jugando con la mejora en los rendimientos, el motor gráfico que te ofrece la actual consola de Sony. De momento no hay nada confirmado por la casa desarrolladora, pero viendo la última actualización que hubo en PlayStation 5 con el God of War, muy seguramente estaría próximo a llegar la versión de PlayStation 5 para Dallas O'Fast parte 2, ya que sorprendería muchísimo de que no lo tuviera. Bueno, esto sería todo por el video, no sin antes, me gustaría mandar un saludo para Mr. Blanche, para Rubén Bueno Rodríguez, para Clan XD3, para ir a dejarlo cerca en clavo, para Geda Robles, para Pedro Juegos, para Jonathan Mister, para Japs Comics, para Mati Arit, para Justin Mestre, para Ángel Santiago, para Am Sam, para Frank Castelluccio, para Anónimo, para Axel Uchiha, para Tiago Cortés y para todas aquellas personas que se tomó de tiempo en mis videos. En serio gente, muchísimas gracias por su apoyo. Espero que el video te haya informado que es lo más importante, recuerda que la fuente más importante es aquella que hay a través de los canales oficiales, en este caso de Sony o Naughty Dog. De todas formas, siempre está la duda, yo lo entiendo, y para eso están estos videos, para aclarártelos por completo. De todas formas, esto es una muestra más de todo el hype que genera Dallas O'Fast en diferentes aspectos, y por supuesto, toda la comunidad está pendiente a algo nuevo. Eso es algo bueno, ya que estamos esperando siempre cosas frescas para mantenernos en contacto con nuestros videojuegos favoritos. Así que solamente queda preguntarte, ¿preferirías comprar el multijugador o un DLC que expanda la historia de Dallas O'Fast? Como siempre te invito a comentar abajo en la caja de comentarios. Conmigo será, hasta la próxima, nos vemos, adiós.